Dispara, dispara ¿Qué? 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 No, ojalá esta cosa Ya morí, bato No te olvides de suscribirte a los demás canales Y seguirnos en las redes sociales No se olviden que Amy está haciendo directo Ahora mismo, vayan a verla A su canal después de ver este video Se los dejo en el enlace en un comentario A lo mejor muchos vinieron Por el título señoritos Y bueno, tal vez muchos, tal vez pocos Pero vamos a jugar un mapa Que creo que va a ser uno de los mejores Mejores hechos Hasta el momento que he visto Después de Poison No se si recuerdan, bueno hace como un mes Subimos un capítulo Donde estaba un aldeano como que era Caníbal y eso Y estaba muy bien hecho Daba miedo, si, daba miedo y todo Pero este está súper súper bien Vean, las armas Estas El martillo Tiene animaciones Vean, voy a pegar Ven eso Si yo me hago aquí También Está muy bien trabajado El mapa se los dejo en la descripción Si alguien quiere jugarlo Es un add-on Creo que es Bueno, no sé cómo se llaman los mapas Así Pero nos enrollamos mucho Tenemos que liquidar al SSP 082 Algo así No, 682 No estoy muy bien Con todo eso Pero bueno Si alguien es fan O tiene Más información Me lo pone en los comentarios Vale Creo que esto nos sube la vida No, no sé Mira, ahí hay otro Corre Vamos Ahí está Esto es munición Creo Creo que es munición Me encanta bastante esto Vamos Sal Te doy en tu mamacita Dale Agarra eso ¿Cómo es eso? No No puedo agarrarlo Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Sigamos, sigamos Sigamos Rápido, rápido No Dispara, dispara ¿Qué? 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 No Ojalá esta cosa Ya morí, vato No, ya morí, hermano Estoy muerto Estoy muerto Quise probar otra cosa Estoy muerto A ver Pero da más experiencia estas cosas, eh Mira A ver Vamos a ir por aquí Da más experiencia esto Mira ¿Dónde estamos a este? ¡Ey! Hijo de tu mamá ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿El dash? No, pero el dash no funciona ¿Qué dash más asqueroso? No te pases A ver El dash sí está un poco mejorable, eh Porque no jala Ya me van a matar Los tentáculos me van a matar Les hacen mucho daño Bueno, los golpeas Creo que contrarrestan el Ahí está Desde lejos tengo que agarrarlos Lo que sí es que dan más experiencia, eh Mira, aquí hay otro ¡Oma! En la cabeza No sé si tienes cabeza Pero igual ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¿What? ¡Toma! ¡Listo! No se ha venido la cosa esta del lagarto, ¿no? A ver No sé si la barra de arriba Baja ¿O qué onda? ¡Sal, sal! Ahí está No sé si la barra de arriba Como les digo Baja O nomás es por Por nato O por adorno No sé Ahí está Vamos, amigo No hay nada No han aparecido nada Y supuestamente estamos en muy, muy difícil, eh A ver Listo Mira Ahí viene el vato Ahí está Listo Ahora aquí hay otro tentáculo Vamos Ahí está Otro tentáculo más Nos reventó Pero no pasa nada Aquí hay otro Ahí está Vamos, sal, sal, sal Siempre nos pega Ah, es que es otro vato Vámonos Vamos, compa Aquí hay otro Vamos No he visto muchos enemigos, eh Solo están como las crías de ese Animal, digamos Por aquí Pasó un camión Y lo atropelló A este Ay, que me está pegando No No Ay, me dieron Me dieron Hay muchos, hay muchos A ver, vamos Listo Ya no tiene esto Mira, este lo puedo Ahí está Perfecto Me están pegando Por todo lado Por todo lado Pero no pasa nada Fuera Fuera Tentáculas Por aquí Hay alguien más Dale Hola Esos tentáculos Como que se regeneran Y salen en algunas partes He visto Bueno, no sé si es impresión mía Me están dando A tope Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Necesitamos pelear con estos vatos Ahí está Ahí está Va perfectísimo Estamos logrando aquí Vamos Muérete No disparas Ahí está No sé No disparaba el hombre Se quedó ahí atontado Están saliendo muchos De estos Como se llaman Esos rojos Como que son hijos De esa Bestia A ver Vamos a ver Por aquí Sal Pum Arre No hay nada más Ahorita me viene Toda la cantidad De animales Puma Siempre me hace daño ¿Qué anda? Siempre me va a hacer daño Me tengo que dejar Que este vato Me haga Daño pues Ahora vamos a eliminar Estas cosas Uy No, no, no Este no Este Este loco no Este creo que no hace mucho daño Esta cosa Vamos No No te vayas No te vayas No te vayas tentáculo Te necesito Uy A ver Ahí está Ahí está No sé cuánto estamos haciendo Vámonos No sé cuánto estamos haciendo Pero ahora sí Me gusta el progreso este Ya hemos buen progreso Ay, la miércoles De estos vatos A ver Vamos a eliminar a este Cabezón Vamos a hacerle Fuera Ahora sí ¿Quién es el malo? Ahí está Se murió No inventes Está muy muy chula La animación esa Muy muy chula Por aquí A ver si hay algo Tiran los huesos Y todo Está buena Está buena Uy, uy No, no, no Hermanito Ya no hay nada Ahí me dio Me dio Me dio Nos la regresamos Ahí está Vale La experiencia es súper importante Porque me están matando Claro que sí Hijo de su mamá No, ya valimos Por distraerme Amigo Ahí está Por detrás Por detrás Por detrás No ¿Cuánto duramos? 429 segundos No sé No sé cuántos son 429 segundos Pero bueno Ahí está Bueno, creo que aquí Lo vamos a dejar Señoritos Me imagino que hay otros niveles Pero a lo mejor En directo lo hacemos Porque sí está Tardado ¿No? Tardado esto Entonces en el siguiente Los quiero mucho Y ya Suscríbanse a los canales Secundarios Y al de mi chulita Al de mi esposa Y hoy hay directo Y al de mi chulita